En la respuesta de los príncipes y sátrapas al rey, mostraron el odio contra Daniel al mencionar su origen como un reproche. No mencionaron el título oficial que tenía en la corte real. La principal razón era buscar manchar la reputación de Daniel con la acusación de traición. Todo esto debió haber tomado al rey por sorpresa, ya que él estaba considerando a Daniel como el que estaría por encima de todos ellos. En términos legales, la traición se refiere al conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos contra el país de cada uno. En la ley inglesa, la alta traición era castigable con la horca o quemado en la hoguera, aunque la decapitación podía ser sustituida por el mando real. Existen varios tipos de traición. Delitos relacionados con la insurrección, que es la traición interna, que puede incluir un golpe de estado. Delitos relacionados con la agresión extranjera, es la traición de cooperar con una agresión extranjera. Delitos relacionados con la inducción de agresión extranjera, que es el delito de comunicarse con el extranjero en secreto para causar agresión extranjera o amenaza. En la Biblia encontramos también este crimen en la primera epístola de San Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando traicionamos nuestra ciudadanía celestial y nos aliamos con el mundo en sus prácticas, entonces somos culpables de alta traición. Dios nos ayude a arrepentirnos de este pecado y siempre ser fieles al reino de Jesús. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.